Mi nombre es Josephine Sánchez, sé que algunas personas que están aquí ya me habían visto porque meses atrás ya había compartido mi testimonio en otra reunión. Quiero contarles que soy, tengo un CEA de mama, hace tres años y medio me diagnosticaron con cáncer de mama, con un grado 4. Me dieron 16 quimioterapias, 28 radios, aparte de una serie de tratamientos que he tenido que llevar. Y gracias a mi padre celestial que me dio la oportunidad de conocer a Delfin, mi vecino que tenía como dos años y pico ahí viviendo y no lo conocía. Y por medio de un amigo me lo presentaba. Delfin me presentó el producto, comencé a tomarlo. Al principio dudé, dije, esto es muy caro y yo no estoy trabajando, no tengo dinero. Imagínense una persona con un CEA de mama y con diferentes tratamientos, carísimo, que me imagino que los que están aquí conocen esa situación. Pues me decidí a comprarlo a raíz de que él me regaló un botecito. Yo le dije que él me vio tan mal que me dijo, voy a dar margar a ti a uno. Pero después que yo comencé con ese frasquito que él me regaló, inmediatamente yo vi la diferencia. Y decidí comprar el tapete completo. Puse el tratamiento y en menos de tres meses ya yo estaba muy pero muy diferente. El doctor me había puesto un tratamiento porque no me habían podido operar porque tenía metástasis ósea en los huesos, en el estómago me salió una masa. Tenía metástasis también en el hígado, me salieron dos quites. Y él me dijo que hasta que no desaparezca la metástasis no me podía operar. Entonces él me dio dos años. Y al año cumplido, yo le pedí que por favor me investigara mi cuerpo para ver si... Pero era que ya yo estaba tomando el producto. No le me dijo nada porque hay doctores que no les gustan que uno tome cosas que ellos no indican. Y cuando él me dijo, yo te dije que eran dos años, yo le pedí que por favor que me indicara la desintometría ósea, todo ese tipo de análisis que hay que hacer para investigar. Y cuando lo hizo, estaba todo negativo. Entonces, en ese momento él me dijo, el Señor te está dando una oportunidad para que aprovechemos y te... y salgamos de eso rápido. En fin, me hicieron la cirugía y ya van dos veces que me hacen la investigación y está todo negativo para la gloria de morales. Gracias.